En el Museo de Yuxioguo se exhibe una gran colección de objetos de la vida diaria de la antigua China hace más de mil años. Entre ellos, se encuentran más de 7 mil demordes de Timsen usados por los ancestros de los chinos en diferentes dinastías. Timsen es un término cantonés. En chino mandarín se llama dienshin. Ese nombre tiene un hermoso significado. Tien significa un poco y xin significa corazón. Por eso la palabra dienshin se traduce como un pequeño bocado que te toca el corazón o ordenar hasta satisfacer el corazón. Este es un molde de la dinastía Qing y en su borde lateral contiene la inscripción del día exacto en que fue comprado por su dueño. Por eso, hace 335 años, en un día primaveral, los cocineros se ocupaban de preparar un banquete y el dueño compró el molde que incluían patrones de felicidad y longevidad para servir a los invitados los Timsen de moda. En China, además de los días festivos, también se celebran días especiales como el nacimiento de un dedé, bodas, culminación exitosa de una carrera profesional, etc. Estos son los momentos dulces que merecen la pena ser celebrados por todo lo alto con los seres queridos. Timsen, como un regalo dulce y delicioso, se come en un solo bocado y la felicidad se guarda en el corazón.